Bueno, para que nos comentéis un poco, bueno, este tipo de eventos, lo que buscan ustedes, por supuesto, masificar, pero para que nos comentéis, bueno, cómo ha sido el desarrollo en esos tres días de lo que es este evento de padel. Ok, comenzó el día jueves con clínicas deportivas gratuitas de enseñanza y aprendizaje de lo que es el deporte, con gente invitada de diferentes empresas y también con gente que fue concurriendo desde el mismo Sabana. Los invitábamos para que participara y tuvimos un eco muy fuerte tanto el jueves como el día viernes. A partir de ahí ya comenzó un torneo que empezó a ser viernes a las cinco de la tarde y se está desarrollando en este momento. Bueno, vienen trabajando fuerte, buscando esa masificación, pero bueno, ¿cómo analizan lo que ha sido la evolución aquí en Costa Rica sobre el padel? Bien, ha sido más que exponencial hace exactamente un año, a lo sumo juntábamos seis, siete, ocho personas para jugar un fin de semana en el único lugar conocido que era el Club Campestre Español. En la actualidad, además de haberse ya integrado a algunos lugares más como Academia Caolienjo en Alajuela, a través de la labor de la federación y de todos los que estamos motorizando el deporte, somos más de 160 jugadores activos y vemos un poco que ha sido este evento que vamos a recabar una cantidad mayor de gente en pos de los 500 jugadores al final de 2018. ¿Cuál ha sido esa clave para ir creciendo exponencialmente? ¿A qué pueden destacar que ha sido la principal virtud de ustedes para que el padel siga creciendo acá en Costa Rica? Yo creo que hay dos virtudes. Una es que siempre debe haber gente que le dedique tiempo y ganas y ánimo y pasión a hacer crecer un deporte que es nuevo para el país. Esa es una clave. Si uno lleva un año en esto y ceja en el intento, lo deja a mitad de camino. Entonces es una cuestión de continuidad, de tesón, de perseverancia, uno a uno, de boca a boca, transmitir la pasión que sentimos por el deporte y tratar de invitar a alguien un martes a la noche, un jueves a la tarde, cuando pueda, porque sabemos que en el 80% de los casos la persona se queda. Eso es uno. Y otro, que el deporte ayuda al crecimiento. Evidentemente, es un deporte muy simple de aprender. A los cinco minutos de estar en la cancha uno puede estar ya disfrutando del deporte sin sufrirlo, como en el caso de otros deportes mucho más sofisticados, en los que falta una fuerte técnica, un equipamiento especial y mucho entrenamiento. En este caso no. Esas son las dos claves, tesón y un deporte amigable.